La Perashah de Kitetzé Esa Perashah, la Perashah de Kitetzé, nos habla acerca de que cuando algún individuo salga a la guerra a pelear por el pueblo de Israel, tenía derecho a poderse casar con alguna de las mujeres que tomaran cautivas del enemigo bajo ciertas condiciones y ciertos requisitos. Esta Perashah también está llena de leyes y de mitzvot y cuenta muchos temas distintos, como lo son las leyes de la herencia de los primogénitos, las leyes referentes a cuando una persona tiene un hijo rebelde y entonces llega a un límite en el cual los padres tienen que irlo a acusar al juzgado, al Bet-Din, y ciertas consecuencias que se le hacen. Habla también acerca de que si una persona tiene, el Tribunal de Justicia tiene que condenarlo a muerte, debe de ser sepultado de inmediato y no se le puede dejar su cadáver expuesto. Nos habla también acerca de regresar la pérdida al compañero, si una persona encuentra algo, lo debe de regresar a su dueño legítimo y de también levantar al burro del compañero. Si una persona ve que el burro del compañero está tirado por tanta carga que se le puso encima, tiene la persona la obligación de acercarse y ayudarle a levantarlo y está prohibido hacerse el desentendido y seguirse adelante. Nos habla también acerca de no vestirse como el sexo opuesto, de poner barandales en las casas para que de esa manera no se vayan a caer las personas por ahí y que esto no se convierta en un peligro. Esto deriva también de no dejar cosas que sean peligrosas, ya sea al alcance de los niños o de cualquier otra persona que pueda llegar a lastimarse con ello. Además, nos habla también de la mitzvá de Kelayim, que es de no sembrar dos, de no hacer injertos. También nos habla acerca de no poner a trabajar a un buey junto con un toro, ya que tienen diferentes características de trabajo y por lo tanto pueden resultar afectados uno del otro. Nos habla también de no vestir ropas con shatnez, que significa que en el mismo tejido se entrelacen el lino y la lana. Nos habla la Torah en esta perashah sobre la mitzvá del tzitzit, de poner flecos en las cuatro puntas de la ropa y de no tener relaciones sexuales prohibidas. Además, nos habla acerca de con qué pueblos el judío tiene prohibido casarse a pesar de que se hayan convertido y solamente hasta después de varias generaciones ya una persona podría llegarse a casar con ellos. Nos habla acerca de no prestar dinero con intereses, de cumplir las promesas que uno hace, acerca de las leyes referentes al divorcio, acerca de la pena de muerte que se le daba a aquella persona que secuestraba a otro individuo para pedir un rescate por él, la prohibición de engañar, pagar el salario del empleado a tiempo y no darle largas para pagárselo o esperar hasta después para darle su dinero, sino pagarle a tiempo y en su momento. No condenar a los padres por los pecados de los hijos y tampoco a los hijos por los pecados de los padres. Proteger al huérfano, a la viuda, al extranjero y a todas las personas que son más débiles. Nos habla también la Torah acerca de no taparle la boca al buey mientras está arando la tierra. Son, en cierto punto, los derechos de los animales para no hacerlo sufrir. Nos habla acerca de las leyes de la Jalitza que es con respecto a una persona que fallece y no deja hijos, que hay una mitzvá, de que se case la mujer con el hermano. Si es que no va a casarse, entonces debe de divorciarse con Jalitza. Si sí se va a casar, entonces a eso se le llama Ibum. Nos habla también la Torah acerca de ser honesto en los negocios y al final de esta perashah se nos habla acerca de la importancia de no olvidar aquello que el pueblo de Amalek hizo con nosotros. Y lo que representa a Amalek, que debe de ser borrado ese recuerdo de la faz de la tierra y ese veneno del pueblo de Israel. Ojalá que Dios pronto nos mande la llegada del Mashiach. Shabbat shalom a todos. Amalek